Y en esta jornada, bueno, son jornadas donde nosotros mostramos todo, digamos, lo que tiene que ver con la propuesta de ACA, digamos, ¿no? De todo lo que tiene que ver con los agroinsumos, las distintas unidades de negocio, de semillas, de fitosanitarios, de fertilizantes, de tecnologías de recuperación de plástico, silos, bolsas, toda la línea de ganadera, digamos, valor ganadero con sanidad animal, con nutrición animal, como que tenemos una paleta muy amplia para mostrar, pero lo mostramos acompañado de nuestros técnicos, nuestros mejores técnicos, que son los que de alguna manera cuentan y hablan de sistemas de producción, de tecnología, de procesos, para que el productor se lleve algo más, digamos, ¿no? Que lleve a su campo algo más. Todo también atravesado por las buenas prácticas agropecuarias, por la sustentabilidad. ACA ha hecho muchos esfuerzos, junto con sus cooperativas y sus productores, para mejorar esta faceta, que es algo que evoluciona y que nos hace pensar y reflexionar permanentemente cómo podemos hacer una producción cada vez más sustentable y más responsable, digamos, ¿no? Con el medio ambiente, con las comunidades. Y particularmente en esta jornada vamos a estar atravesados por lo digital, por el mundo de lo digital, a través de ACA Mi Campo, que es la plataforma de agricultura digital que tiene ACA, que, bueno, que es una nueva capa, es un nuevo piso, digamos, en la evolución hacia el futuro, con mucho presente, pero con mucho futuro, que tiene que ver con la, digamos, el uso de las herramientas digitales para llevar adelante todo lo que tiene que ver con el sistema de producción y con la producción agropecuaria. Marco, en el rubro puntualmente que usted desarrolla su labor, ¿cómo ha sido el año de trabajo en un año que no ha sido muy fácil en cuanto a lo climatológico, básicamente? Y ha sido un año complicado desde el punto de vista de la planificación. Nosotros tenemos que tomar decisiones con mucha anticipación, desde cuando traemos un barco de fertilizantes, son decisiones que se toman quizás tres meses antes, digamos, que el barco llegue. Fue bastante inestable en cuanto a precios, a posibilidad de abastecimiento, fertilizantes, fitosanitarios. Lo que hace ACA, ya nosotros vamos decidiendo un año lo que vamos a producir para proveer el año siguiente, con lo cual también requiere mucha planificación y anticipación. No obstante, como que nos hemos podido adaptar de buena manera a un año complicado, y creemos que hemos podido satisfacer bien la necesidad de nuestros productores en tiempo y en forma, digamos, con una propuesta bien amplia. Fue un año complicado con relación a algunos insumos, a algunos precios, que el productor creo que en muchos casos se anticipó y tomó decisiones anticipadas, y eso ayudó a que pudiera mantener el nivel tecnológico, pero bueno, fue un año interesante para llamarlo de alguna manera.